La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba muy tristemente mi actuación Cuando se iba de dije negra dejó la cola Si me acompañas busco un pretexto Mucho mejor, mucho mejor Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil No era tan lejos para despertar de un sueño Para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir Un perro no es largo de un salto deslizamos una risa futil La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba los buses tiernos del terminal Le dije negra vámonos pa'l sur Vámonos a Valdivia Me dijo bueno no pierdo nada hay que probar Desde Punta Arenas, Panchito Vera en la armónica de esta noche para ustedes ¡Vámonos a Valdivia! ¡Vámonos a Valdivia! Y sin pensar nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos Vida tan hippie no podíamos tener todavía más Yo ya hacía cobollos, mi hermana paraguas para la lluvia Fumando pasamos el tiempo y sin querer Dejamos de trabajar En una noche de temporal Me dijo negro yo no doy más Todo en un juego y sé que es malo jugar Solo quería experimentar Ya me cansé de tanto blues Ya me cansé del frío del sur Quédate con tus canciositas sin dinero Pero no pagamos la luz La conocí en la estación de Santa Lucía Me dio su rico amor, su exquisito sexo, su mal, mal arroz Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas Me dijo sería que sin dinero no se salve el amor Me dijo sería que sin dinero no se salve el amor Muchas gracias a toda la gente acá de Iquique Muy amable, muy buenas noches Nos vemos en el bar y en otra casa más tarde a la medianoche Vamos a estar cruciendo Rata Lucera, podemos dejar los discos gratis Están todos gratis Es un buen consejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video